Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM, bienvenidos sean todos ustedes en este momento, dándole gracias primeramente al Dios de Israel por permitirnos compartir nuevamente con ustedes este programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, compartiendo con ustedes durante este nuevo episodio del programa Tú y yo conociendo a Dios. Mi esposa, Andreina Camargo y mi esposo, Luis Martínez. En los controles nos acompaña nuestra servidora Angie Varela. Que Dios me le bendiga también, bienvenida también sea usted para este programa Tú y yo conociendo a Dios. Y por supuesto nos pueden escribir a través del 0414-700-1533. También nos pueden al más 58, 414-700-1533. Así como también pueden tener la oportunidad de volver a ver este programa a través de nuestra señal Natividad TV, www.radionatividad.com y desde, específicamente desde nuestra plataforma de YouTube de Radio Natividad. Pues sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio. Vamos a hablar el tema de las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Comparte con nosotros a través del 0414-700-1533. Vamos a un corte y regresamos siempre. No se cambien, no se cambien. Quédense aquí en Radio Natividad. Tú y yo conociendo a Dios. Agradecerles a ustedes la sintonía que reportan a través del 0414-700-1533. Y también nuestra señal en la web www.radionatividad.com y desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. De verdad, muchísimas gracias por la sintonía que reportan a través de estos medios de comunicación. También desde nuestra plataforma de triple W, pero fuera de ella, desde nuestra señal, nuestro dial 101.7 FM y 95.7 FM. Luis, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿O cuál es tu prioridad? Como pareja, ¿cuál es tu prioridad? Bueno, la prioridad primeramente es ser feliz con mi esposa. Seguir los lineamientos que el Señor nos da cada día, ¿sí? ¿Y dónde conseguimos esos lineamientos? En la Santa Escritura, en la Biblia. Es allí donde nosotros pues tenemos que buscar las prioridades que tenemos como pareja. Primeramente como individuo. A veces pues decimos, no, pero es que la prioridad de él es trabajar. Probablemente sea la de esa persona. Ahí en este momento la gente tiene las prioridades de respirar, hermano. El que está allí en este momento en un centro hospitalario que se encuentra en su casa con esta enfermedad. Con la pandemia. ¿Cuál es su prioridad? Respirar. Tan sencillo, ¿sí? Y nosotros a veces tenemos, podemos respirar bien. Y no le agradecemos al Señor que nos da un nuevo día, que nos da una nueva oportunidad de ser mejor. Se nos olvida. Se nos olvida porque pensamos que es algo que nos corresponde. La vida no nos corresponde a nosotros, hermano. No nos corresponde a ninguno de las personas. Esto es de Dios. Nosotros somos de Dios y venimos de Él. Entonces probablemente sus prioridades no sean iguales a las que tenga su esposo en este momento o su esposa. Es que nuestras prioridades cambian de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer. De hecho, mi prioridad es diferente a la prioridad de Luis. Y somos matrimonio. Y somos matrimonio. Somos pareja. Y las prioridades son totalmente diferentes. Sin embargo, tenemos que buscar el punto de encuentro, ¿sí? Sí. Para que esas prioridades en algún momento se encuentren y lleguen a tener algo en común. ¿Para qué? Para beneplácito y beneficio de toda la familia, de nuestros hijos y nosotros mismos. Es que por nuestra propia experiencia podemos nosotros decir que cuando Luis caminaba en su parte, aún estando en pareja, y yo caminaba también aparte, aún estando en pareja, nuestras prioridades eran totalmente diferentes. Y nos costó mucho, mucho, mucho poder enlazar nuestra comunidad de vida. Porque, pues, digamos que mis ideales y mis proyectos, pues, eran unos y eran otros los de Luis. Y entonces se veía totalmente inalcanzable podernos unir. Por eso, cuando van surgiendo los inconvenientes conyugales, cuando van surgiendo esas tempestades fuertes que ocurren en nuestra vida espiritual, en nuestra vida corporal, en nuestra vida conyugal, inclusive en nuestra vida personal, ¿sí? Cuando ocurren esas tempestades fuertes, entonces uno dice, Señor, pero yo qué estoy haciendo, pero Señor, y este, mira, yo sola no puedo o yo solo no puedo. Cuando reconocemos que Dios tiene el poder, que tiene control, pues, muchas bendiciones vienen. Y entre ellas es poder reconocer primeramente que el Señor es el primero, pero más que eso es reconocer la gracia del perdón. Luego, a medida que uno va acercándose un poco más, consigo en la palabra del Señor un texto que de verdad marcó bastante en mí, porque dice que todo reino dividido en sí mismo perece, toda familia dividida en sí mismo perece. Y eso me llamó mucho la atención porque yo decía, es que estamos ciertamente divididos, aunque estamos en comunidad, aunque estamos en pareja, pero nuestros ideales eran diferentes, los míos eran unos, los de Luis eran otros, y uno que otro podíamos unirlo con los niños. Aunque vivíamos en el mismo techo, vivíamos en la misma casa, probablemente las prioridades que usted tenga como varón, como cabeza de hogar, sean totalmente diferentes a la de la esposa. Entonces tenemos que buscar un punto de encuentro que nos permita llegar realmente a la felicidad que el Señor quiere. Y es que nosotros, pues, cada día tenemos que ir avanzando en búsqueda de esa felicidad. Desde que nacemos, el Señor, pues, quiere que nosotros seamos felices, pero a veces la mente corrompida de nosotros como hombres o como mujeres, pues, también hace que nos desviemos realmente de ese propósito que el Señor nos ha colocado en la vida. Y eso, pues, ha hecho que muchas familias sean infelices en este momento, muchos matrimonios se divorcien. ¿Por qué? Porque no llegan a un punto de encuentro. No hay un camino en conjunto que les permita avanzar durante su vida conyugal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algunas recomendaciones que le podemos dar es que hacer la oración. Hacer la oración, mira, es algo tan poderoso y que te va a permitir abrir no solamente tu punto de vista, sino también te va a permitir de que puedas entender y comprender a la persona que el Señor te colocó al lado. Esto te va a hacer también de que cambies tu actitud ante cualquier situación que pueda generarse dentro de la vida conyugal. Y es a través de la oración. Es a través de la lectura diaria. Esto es un hábito. Esto es crearse un hábito diario, 30 minutos, 5 minutos, 4 minutos, lo que usted disponga y lo que el Señor le disponga también. Porque a veces yo quisiera hacerlo 5 minutos. Pero el Señor me dice, Luis, son 10 minutos. Andreina, son 30 minutos. Entonces, es ponerle atención a lo que el Señor quiere decir. Y es que a veces tenemos que hasta callar. Cuando hablamos con el Señor, tenemos que dejar de hablar un poco. Nosotros queremos colocarle, decía un amigo, pero es que nosotros mismos queremos torcerle el brazo al Señor y decirle, Señor, es por aquí. No, si no lo hacemos como el Señor quiere, pues téngalo por seguro que vamos a ir rodando nuevamente. De tropiezo. Y de tropiezo en tropiezo. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Fíjense que pues somos tú y yo, somos tú y yo conociendo a Dios. Y en este caminar, en este conocer a Dios, pues una de las cosas que marcó mucho fue en Mateo capítulo 12, versículo 25. Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, todo reino dividido termina destruido. Ninguna ciudad o familia dividida puede permanecer. Esta es palabra de Dios. Te amamos, Señor, gloria a ti, Señor Jesús, por este momento que nos permite a nosotros poder descubrir esto. Esto lo conseguimos en el momento de la oración. Cuando estamos en la tempestad fuerte, el Señor nos habla. Porque fíjense que en la Santa Eucaristía decimos, solo una palabra tuya bastará para sanarnos. Y cuando comprendí esto, que habíamos que unirnos, yo dije, no, nada, tengo que soltar. Si el mensaje me está llegando a mí, pues la que tiene que soltar soy yo. Entonces decidí soltar, decidí dejar muchas cosas. Y bueno, primeramente, pues perdonar, perdonar. Perdonarme primero a mí misma y segundo, perdonar a mi esposo por muchas cosas. Y eso ha permitido que hoy estemos disfrutando el segundo vino. Y ese segundo vino, pues es el más sabroso. Y de verdad que yo quiero invitarlos a ustedes que hagan lo que tengan que hacer. ¿Sí? Realicen lo que tengan que hacer dentro de su vida conyugal. ¿Por qué? Porque esto va a tener sus consecuencias, positivas o negativas. Entonces, lo ideal para nosotros sería que ustedes comprendieran lo que el Señor quiere decir. Que es a través de la lectura de la palabra, que es a través de agachar la cabeza, de aceptar que si se equivocó, de aceptar que si no está haciendo lo correcto. Entonces, todo depende de nosotros mismos. El Señor es tan bondadoso y tan rico que nos da la oportunidad de que yo, Luis, decida que quiero ser con mi vida. A pesar de que somos sus hijos amados, el Señor dice, bueno, lo que tú dispongas, lo que tú quieras. Hay una palabra que se llama egoísmo. Y de ella destilan muchas más. Vamos a un corte musical y regresamos siempre. No se aparten, quédense aquí. Está más interesante. Tú y yo, conociendo a Dios. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Pues dándole gracias a ustedes por estar en sintonía allí en el silencio. Sabemos que muchas personas en este momento están escuchando la voz de Dios. Este mensaje que el Señor quiere darle a través de Radio Natividad. Quiero agradecerle también a todas las personas que hacen posible que nosotros podamos estar aquí en Radio Natividad, en estas ondas garcianas. A todas aquellas personas que hacen posible que usted esté escuchando el mensaje de Dios. Lo digo ¿por qué? Porque hay muchas personas que en este momento pues pueden ir en un carrito por puesto, ¿sí? En un transporte público y pueden ir escuchando este mensaje. O en radios que tienen pilita de tabaquito o en un celular viejito de esos que apenas tienen una pequeña señal de antena y se conectan con Radio Natividad a través de la 101.7 FM y 95.7 FM. Hoy estamos hablando acerca de las prioridades y es importante que ustedes también en este momento constituyan o comprendan cuáles son sus prioridades. Estamos iniciando un nuevo mes, nuevo mes de febrero, el mes de febrero y es importante pues para que este año 2021 no nos pase y digamos, pero es que lo perdimos, no hicimos nada. Pero ¿por qué no lo, por qué no lo, no lo hemos avanzado? Porque no sabemos cuál es nuestra prioridad. Nos agarró de sorpresa el año 2020 con la pandemia. Todo esto nos agarró de sorpresa y adaptarnos a este cambio tanto familiar, conyugal, tecnológico, todo. Adaptarnos a todo esto pues de verdad que fue sorprendente porque pues no nos esperábamos estas cosas y quizás desarrollar otras actividades que nunca imaginarnos haberlas realizado. Y de hecho abrirnos o experimentar otras áreas que ni imaginarse. Mira, y es que ha sido tan revolucionario todo esto que hasta en la vida familiar, sí. O sea, ya la esposa se queda con los hijos motivados a quien pues no van a la clase presencial y ahora pues todo tienen que hacerlo a través de las redes sociales. Y esto pues ha creado una nueva prioridad. Probablemente el único que esté en este momento elaborando sería el hombre, el esposo, el caballero. ¿Para qué? Para que la esposa se quede en casa. Para que se quede en casa haciendo esos quehaceres del hogar y por supuesto atendiendo a los jóvenes, a los niños para que puedan cumplir con las actividades de la escuela. Pero es que es un reto diverso porque quizás yo estoy acostumbrada a trabajar, a estar afuera en la calle, a laburar, a tener digamos entre comillas una independencia y resulta que ya no la tengo porque debo de estar en la casa. O sea, porque es que con quién dejo a los niños o con quién dejo a los chamos. Entonces debo de estar o debo ayudarle, debo colaborarle, debo asumir el rol que me corresponde de estar en la casa. O sea, adaptarme a este cambio, bueno, a veces llega un momento en que las personas se frustran, en que adaptarme a esto es como, o sea, tienes que hacerlo porque sí. Entonces muchas mujeres que hemos tenido la oportunidad de conversar vía telefónica, casi todas coinciden y me dicen, o bueno, comentamos entre sí. Es que, ¿sabes qué, Andreina? A veces he caído como en depresión por esto o a veces he caído como en angustia, en desespero. A veces ya me da como flojera, como desgano, como desánimo de atender la casa. O sea, ya no me esmero como con esa oportunidad como lo hacía con anterioridad porque pues ya no voy a salir. Entonces, ay, ahora lo recojo o ay, ahora lo hago. Y entonces eso pues va estableciendo otras prioridades diferentes a nuestro entorno, otras prioridades que quizás no, o sea, no las había pensado, así como habíamos dicho hace un instante. Entonces todo esto ha sido como que tan, tan, tan diverso en nuestra vida y tener que asumirlo, pues como que cuesta un poco. Y por allá y por esa razón nosotros colocamos hoy prioridades y la primera prioridad durante nuestro espacio es realmente buscar la presencia de Dios. Fíjense que en la palabra del Señor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo exactamente desde el 25 en adelante, el Señor nos comenta que, parafraseándolo, el Señor nos dice que por qué nos inquietamos de lo que vamos a comer y de lo que vamos a vestir, de lo que vamos a calzar, si Él está pendiente de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no le creemos a Dios, pero si nos adentramos en la lectura diaria, pues vamos a ver que todo lo que Él realizó en el Antiguo Testamento, que fue de poder y de fuerza, lo realiza en el Nuevo Testamento, y lo realiza no tan distante, sino lo realiza en mi vida, porque es desde mi fe, es por tu fe, que el Señor realiza las obras. Fíjense que nos menciona así, por eso les digo, no se inquieten pensando que van a comer o beber para susistir o con qué vestir en sus cuerpos. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Fíjense, en las aves del cielo, ni siembran, ni cosechan, ni guardan en granjeros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida? Y por el vestido, ¿por qué se inquietan? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan, ni tejen, y sin embargo, les digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues, si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al fuego, Dios la viste así, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? Así que no se inquieten diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestimos? Esas cosas son por las que se preocupan los paganos. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y todo lo demás vendrá por añadidura. No se inquieten, no se preocupen, a cada día le afasta su propio afán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo, capítulo 6, versículo 25. Y cuando lo vamos a ubicar, nos dice, nos direccionan también, que lo podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, desde el versículo 22 en adelante. San Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Ese es lo que estaba proclamando mi esposa, y de verdad que es importante. Mire, lo que dice, yo les digo, no se preocupen, ¿sí? A veces nos preocupamos más de la cuenta, nos preocupamos por muchas cosas, pero ¿por qué nos preocupamos? Porque no le creemos al Señor, porque no somos capaces de comprender los designios del Señor, lo que el Señor quiere mostrarnos. Y nos cuesta, hermanos, a nosotros también. No somos exentos de esto, y sin embargo, pues uno hace el deber también de arrodillarse, de pedirle perdón al Señor. Hay que pedirle perdón al Señor por no creerle, tan sencillo. Y a veces nosotros ni de eso lo confesamos. O sea, no creerle al Señor es un pecado también, porque si Él lo dice, o sea, entonces vamos a creerle todo lo que Él quiere. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como no leemos la Biblia, ¿qué vamos a comprender y entender cuál es la cosa que el Señor quiere con nosotros? Si leemos puro horóscopo, leemos otras cosas que no son de Dios, cosas que no nos llegan, y que más bien hacen daño, que hacen daño al matrimonio, que hacen daño a la vida conyugal. Y entonces, pues, a veces le damos más prioridad a lo que dice el horóscopo diario, ¿no? Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice, y colocamos los canales de televisión para ver qué es lo que dice. Entonces, ¿cuál es la prioridad entonces? Eso sería importante que cada uno de ustedes se contesten. ¿Cuál es mi prioridad hoy? ¿Qué realmente quiere el Señor de mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo transforme o cambie dentro de mi vida primeramente y luego en mi vida conyugal? Que si es que nos llegan varios mensajes de temas del evangelio, la ecualistía, la misa, enlaces y todas esas cosas que son buenas, importantes y que nutren, entonces esas no las veo. Pero me llegan todas las noticias amarillas o todas las noticias que tienen que ver con informaciones bastante fuertes, duras. Esas informaciones, uy, ¿usted lo vio? ¿Usted se dio cuenta cómo quedó? ¿Usted se dio cuenta? A veces las reenviamos. Sí, mire, 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 venga, venga, venga para que vea y les mostramos. Entonces, esas noticias sí para nosotros corre esa importancia grande. Es como una prioridad dar como esa noticia. Yo fui el primero que la di a conocer. Quizás en ese momento hubo un accidente y yo estoy pasando por ahí, tomo la foto y la envío. Y me doy como por oportunidad que yo soy la primera persona que la estoy enviando. Pero ¿por qué no envío la otra noticia que es la palabra del Señor? Vamos a un corte musical y regresamos en breve. Quédense con nosotros. Somos tú y yo conociendo a Dios. Y yo conociendo a Dios. Sí, continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. De verdad, le estaba comentando aquí a la señora que sí, efectivamente, los nombres de las personas que quiere que lo vamos a realizar en la Santa Eucaristía, que se va a precedir en la Casa de Evasión Virgen María de Jerusalén, pues lo vamos a llevar a la parte técnica para que lo escriban. Sí, aquello nos dice que por favor nos envía un mensaje que está en la sintonía de Radio Natividad, pero desea que agregar a sus papás en la Santa Eucaristía como intención personal. Y bueno, a través del 0414-700-1533, también pueden participar y enviar sus mensajes. ¿Cuál es su prioridad? Bueno, para ella la prioridad es colocar a los papás en la Santa Eucaristía. Y así como ella, otras personas, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Pero Dios en sí, ¿cuál quiere que sea nuestra prioridad? Dios desea que nuestra prioridad le busquemos a Él, porque desde el mismo momento en que Él nos formó en el vientre materno de nuestra mamá, Él ya tenía cosas grandes, importantes para ti, para mí y para todos nosotros. Entonces, en el segmento anterior estábamos indicando que por qué nos afanamos tanto por vestirnos, por calzar, por comer, por dormir, por alimentarnos, por qué nos afanamos de esas cosas que ciertamente es nuestro día a día. Pero miren, es que es tan importante cuando buscamos la palabra del Señor y cuando realizamos el Santo Rosario que el Señor, es que yo no sé cómo darle a entender, pero el Señor se encarga de esas cosas, de su trabajo. El Señor se encarga de proveerle, o sea, el Señor es tan bueno y tan misericordioso que Él se encarga de manifestarse, de proveerle, de hacerse sentir, de hacer decir, yo soy, así como lo dice en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy, yo soy. O sea, así como decir que hoy es día lunes y el Señor se manifiesta de esa manera. O sea, miren, como bien lo indicamos en el segmento anterior, estábamos tratando de este punto, pues si bien esto es cierto, que a veces nosotros nos afanamos, el Señor nos dice, busquen las cosas del cielo, busquen las cosas del reino, y lo demás viene por añadidura. Y eso es cierto, porque cuando yo busco de la palabra del Señor y la leo, la medito, la... La pongo en práctica. Ajá, exacto, porque eso es lo que consta a la verdadera felicidad. Es oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿A qué cuesta? ¿A qué difícil? Sí, claro, pero cuando uno está dando esos pasos, el Señor se encarga de bendecirle grandemente. Y uno tiene que prepararse más bien para poder recibir las bendiciones del Señor, porque son bastantes que a veces uno no sabe cómo definirlas, ¿no? Son bastantes y caen constantemente con bastante gracia y bendición que a veces uno no sabe dónde recogerlas o cómo recogerlas. Bueno, pero pasa también como el de los pescadores, ¿no? Sí, claro. Cuando ellos estaban lanzando las redes y sin embargo, pues no pudieron pescar nada. Pero llegó el Señor y le dijo, lancen las redes. Hacia el otro lado. Y entonces, más bien les tocó que buscar otros pescadores para poder llevar toda esa abundancia que el Señor había dado. Igualmente pasa con nosotros. Eso no es solamente que está en la Biblia, no. Eso es la realidad. La vida real también pasa. Si usted no está preparado para las bendiciones, pues tiene que buscar otros amigos que lo ayude. Entonces, eso es importante que nosotros también comprendamos que cuando vengan las abundancias, pues bueno, hay que aprovecharlas también. Pero, ¿cómo van a llegar las abundancias? ¿Cómo llega? O sea, llega cuando me dispongo, cuando el Señor me llama a las tres, a las dos, a la hora que el Señor me llame a orar, pues me dispongo a orarle al Señor. ¿Y cómo? Por excelencia. Con el Padre nuestro. Por excelencia. Y luego de allí, el Espíritu de Dios que está en ti, en mí, Él va a influir y va a dejar que, bueno, que nosotros tengamos esa comunicación con Él. Para enlazar lo que estábamos diciendo hace un instante, es que en el Antiguo Testamento, en el libro, en la parte del Éxodo, exactamente capítulo 20, versículo 3, 3, nos dice que no tendrán otro Dios sino yo. Éxodo. Éxodo, capítulo 20, versículo 3, no tendrán otro Dios. Éxodo, capítulo 20, versículo 3, no tendrán otro Dios sino Dios. Bueno, imagínese, ahí está la respuesta de muchas cosas que podemos tener, ¿sí? O sea, es que el Nuevo antesala, perdón, el Viejo antesala o el Antiguo antesala al Nuevo. Entonces, es un enlace, o sea, no solamente nos quedamos en el Nuevo Testamento, sino que al contrario, nos complementamos. Porque en el Nuevo estamos diciendo que cómo me voy a mantener, que cómo pues voy a comer, a vestir, a calzar. Vamos a repetir nuevamente porque yo creo que ahí es donde está la enseñanza del día de hoy. Éxodo 3. Éxodo 3, perdón. Éxodo 20. Éxodo 20. Sí. Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Mire, es que ahí está. No tengan otros Dioses aparte de mí. Y a veces, ¿cuáles pueden ser otros Dioses? El dinero, la fama, la riqueza. Vanidad. La vanidad. La soberbia. La soberbia, el orgullo. El orgullo. Esos pueden ser otros Dioses. El ir a donde está la santería, buscar el horóscopo. Pueden ser otros Dioses. Sí. Y entonces ahí dice el Señor, no tengan otros Dioses aparte de mí. Ahí está la respuesta sencilla, concreta. Mire, en un solo versículo el Señor nos dice lo que tenemos que hacer. No tengan otros Dioses. Si usted comprende esto, lo que el Señor nos quiere decir en este momento, no tenga otros Dioses aparte de mí, téngalo por seguro que vamos a tener la felicidad como familia, como esposos. Si sabemos que hay un solo Dios al que tenemos que hacerle caso, o sea, ser obedientes, un solo Dios. No hacerle caso a lo que nos dice el mundo, lo que dice el horóscopo, lo que dicen las personas que se dedican a la santería. No, ¿por qué? Porque ahí estamos perdiendo la gracia de Dios, las bendiciones que el Señor nos tiene preparadas. Esas bendiciones están también en la Biblia, pero están en la realidad. Si yo no, si no, si dice no tenga otros Dioses aparte de mí. Porque esto lo complemento, mire, lo complemento con el Nuevo Testamento en la carta a los romanos, capítulo 12, versículo 2. En la carta a los romanos, capítulo 12, versículo 2. ¿Qué nos dice? No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transformense. Renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad que Dios tiene en lo bueno que le agrada. Transformense. No significa que nos vamos a salir del mundo, por supuesto. Transformen sus pensamientos para que conozcan qué es lo bueno, perfecto y agradable a Dios. No vamos a salir del mundo, vamos a continuar en el mundo, pero transformando nuestros pensamientos. Y en esto, mire, tengo un ejemplo que yo le decía al Señor, háblame, Señor, explícame, porque yo esto no lo entiendo. Nosotros tenemos dos hijos, dos varones, y en ese momento cuando comprendí esta palabra, el ejemplo más que se me dio así es cuando los niños tenían la oportunidad, fuimos a un lugar, y ellos, este, había un espacio, una grama así, bella, hermosa, grande, y entonces en ese espacio ellos tenían la oportunidad de jugar, correr y todo, ¿no? Pero había también a su lado una baranda o una escalera, un asunto donde ellos se puedan escalar. Y ahí ellos decidieron subirse. Entonces yo les dije, bájense, no, no, no se monten allí, bájense y jueguen aquí que tienen espacio. Así fue como yo les dije, no se monten allí, bájense y jueguen aquí que tienen espacio. Y esto luego, luego, ¿no? Luego, luego, pude comprenderlo con esto. No sigan la corriente del mundo en el que vivimos. Más bien, transformen sus pensamientos para que conozcan lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. O sea, no sigan la corriente del mundo. Claro, no pudo haber quedado porque el Señor con esa misericordia pues me lo hizo ver, ¿no? No sigan la corriente del mundo en el que vivimos. O sea, no sigamos en la misma tendencia en la que estamos porque no nos ha hecho bien. No nos ha dado pues gran beneficio en realidad. No sigan la corriente del mundo en el que vivimos. Más bien, transformen sus pensamientos para que conozcan lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Eso está en la carta de Romanos. Capítulo 12, versículo 2. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. 2. Dos, no sigan los pensamientos del mundo. Más bien, transformen sus pensamientos para que conozcan lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Si hacemos eso, pues téngalo por seguro que vamos a ir buscando el camino correcto que el Señor quiere. Y ahí establecemos la prioridad. Y como le decía en el programa anterior, no significa que no van a tener obstáculos. No, que porque ahora yo estoy con el Señor. No, vas a tener más obstáculos. Pero esos obstáculos los vas a ver de otra forma, de otro punto de vista. Más bien, digas. Cada vez que superas un obstáculo vas a tener mayor felicidad, más tranquilidad. O sea, vas a crecer más. ¿Por qué? Porque vas a estar, o sea, como fortalecido. Vas a fortalecer tu cuerpo, tu espíritu, tu alma. Sabiendo de que, bueno, que el Señor está contigo, ¿sí? El Señor está contigo haciendo esto que Él le encomendó. Entonces, estos días también nos ocurrían. Estamos haciendo un proyecto, mi esposa y yo. Y entonces decíamos, ajá, pero ¿para qué es este proyecto? Bueno, y entonces el Señor le decía, bueno, para que evangelicen. O sea, es sencillo. Me lo dijo, me lo dijo a mí. En un momento de oración me decía, para que evangelicen. Y no se preocupen por el dinero, que el dinero se lo doy yo. Así me lo dijo cuando yo callo, ¿sí? O sea, cuando tú oras, no es que tú... Cinco, veinte, treinta minutos usted hablando con el Señor. No, tienes que callar también. Calla unos minutos para que lo escuche, la respuesta. Ahí viene el feedback, ¿sí? Entonces, en este silencio vamos a un corte. El Señor te va a dar el feedback y te va a decir, mire, encamínate por aquí, Luis, Andreina, Xiomara, la que en este momento nos esté escuchando. Entonces, hay que callar al momento en que estemos haciendo la oración también. Y por eso vamos a un corte musical y regresamos siempre. Bien, no se aparten. Ya vamos a finalizar Tú y yo conociendo a Dios con Luis Martínez y Andreina Camargo. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. ¡Qué grande es el Señor! Bueno, el Señor nos dice, No temas, pues yo estoy contigo. No te angusties, no te angusties, pues yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Y te sostengo con mi brazo victorioso. Más abajo el Señor nos dice, Yo, el Señor, tu Dios, sostengo tu brazo y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. Y continúa. No temas, gusonito de Jacob, oruga de Israel. Yo te auxilio. Oráculo del Señor, tu Redentor, es el Santo de Israel. Eso está en el libro del profeta Isaías. Isaías. Capítulo 41 del 10. Versículo 10 y luego el versículo 13. Pero si lo pueden leer completo, bendito sea Dios. No temas, yo estoy contigo. No te angusties, pues yo soy tu Dios. Y te fortalezco y te ayudo. Y te sostengo con mi brazo victorioso. Yo, el Señor, tu Dios, sostengo tu brazo y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusonito de Jacob, oruga de Israel. Yo te auxilio, oráculo del Señor. Tu auxilio, tu Redentor, es el Santo de Israel. Bueno, por aquí nos escriben también. Palabra del Señor. Dios, Padre, los bendiga, hermanitos, bendecida y santa tarde. Soy María Castañeda, fiel oyente del sector de Puente Real. Que este nuevo mes sea de muchas bendiciones y bendiga a todos los que trabajan ahí. Bueno, gracias a la persona que nos escribe. Dice por aquí, bendecida tarde. Por el eterno descanso de Luis Felipe Ortega Castillo, Eloy Méndez Pérez, Rogelio Méndez Arciniegas y por todas las benditas ánimas del purgatorio y las más olvidadas. Buenas tardes para que coloquen mi familia en intención. Martínez Chacón. Los escucho, gracias, muchas tribulaciones en mi hogar. Bueno, gracias también a esta persona que nos escribe, a la familia Martínez Chacón. Chacón. No temas, no temas, sigue. Por aquí nos escriben otro mensaje, dice, En unión del Santo Rosario, dejo en manos a la Virgen María, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que el Señor nos bendiga y el doctor José Gregorio Hernández. No temas, pues yo estoy contigo. No te angusties, pues yo soy tu Dios. Por aquí nos escribe, dice, Buenas tardes, quisiera por favor complacer hoy en la Eucaristía y en su programa a mi hijo Kirby Morrero, que está de cumpleaños en Palmira, municipio de Huásimo. Que Dios los bendiga todos los días y que no sean sordos al llamado del Dios. Conócelo, búscalo, que bueno es el Señor. Gracias también. Así lo decía el Salmo de ayer. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Bueno, gracias también. Y bueno, le mandamos un saludo a Kirby Borrero, que hoy está de cumpleaños. Y bueno, vamos a colocarlo también en las intenciones de la Santa Eucaristía de esta noche en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Agradecerle a ustedes por estar siempre en contacto con nosotros. 0414-700-1533. También el más 58, 414-700-1533 para las personas que están fuera de nuestro país, Venezuela. Y bueno, hoy pues estamos conversando acerca de las prioridades. ¿Y cuál es la prioridad de nosotros? Una buena pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Cada uno tiene una prioridad totalmente diferente. Hoy estamos el primero de febrero, pues sería propicio empezar con, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Porque es que también a veces las prioridades mías no son las mismas que el Señor tiene, ¿no? Para mí planificadas. Entonces, y luego pues vamos a colocarla en la mesa, en la vida conyugal, en el matrimonio también, para que podamos llegar a un punto de encuentro y ese punto de encuentro pues sea también provechoso para toda la familia. Porque la idea es que seamos una familia feliz. Bendecidas somos bendecidas, porque el Señor nos da la vida. Pero si nosotros pues nos desviamos a la derecha o a la izquierda, pues vamos a tener algunas circunstancias que no son las más idóneas para nuestra vida familiar. ¿Quieren volver a ver este programa? Pueden hacerlo a través de www.radionatividad.com o desde nuestro canal de Natividad TV en nuestra plataforma de YouTube. Allí pueden ubicar nuevamente este programa para poder refrescar cuáles son las citas bíblicas que hemos nosotros compartido con ustedes sobre la fuerza, la palabra, las bendiciones que el Señor quiere renovar en ti, en mí y en todos nosotros. Y ya para finalizar, por aquí nos llega otro mensaje. Dice, buenas tardes, bendiciones, gran familia, Luis y Andreina, que Dios les bendiga siempre. En este mes, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Esto nos lo escribe Ricardo también en este momento pues está en sintonía del programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Que Dios le bendiga también a nuestro hermano Ricardo que siempre pues está atento a toda la programación de Radio Natividad. A veces cuando hablamos nos dice, mire, esta mañana estuvo el Padre Joan, esta mañana estuvo la hermana Fanny, esta mañana. Y entonces, bueno, gracias por ser fiel oyente a Radio Natividad y poder, bueno, escuchar siempre la voz de Dios a través de esta onda herciana. Bueno, nosotros somos la voz de Dios, es un compromiso y ustedes es parte de ella. Ustedes son parte de esa voz de Dios que están allí al otro lado del dial 101.7 FM y 95.7 FM. Ahora desde nuestro portal también www.radionatividad.com Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartieron con ustedes mi esposa, Andreina Camargo y mi esposa, Luis Martínez. En los controles nos acompañó nuestra servidora Angie Varela. Que Dios me les bendiga, será en una próxima oportunidad recordándoles que a las seis tendremos el Santo Rosario y a las siete y treinta la Santa Eucaristía en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Nos vemos. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.